Hacemos la diferencia aquí para que no lo crean. Y nosotros es pavete sin salsa, papá. Quiero que me dejes de querer, que te olvides que algún día tu reloj fuiste mi mujer. Que te acuentes sin tocarme, que te sientes sin mirarme, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Por mí lo puedo jurar, es la verdad. Quiero que me dejes de buscar, porque puedes molestarle, hay que ocupar tu lugar. Si mi amor no te conviene, deja, deja que otro amor entrene, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Por mí lo puedo jurar. Ya no regreso contigo, que no, que no, que no, que no regreso más. Ya no regreso contigo, mujer maldita y traicionero. Ya no regreso contigo, tú a mí me engañaste. Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Me causaste dolor y mucha tristeza. Ya no regreso contigo. Al saber que tu amor fuera inc вот, ya no regreso contigo. Que no, 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 te no, 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 no más. Ya no regreso contigo, ella no regreso contigo. Prefiero un compito de soledad. Ya no regreso contigo, mujer. Papá, guayá Papá, guayá Papá, guayá Papá, guayá Papá, guayá Ya no te beso No voy a pensar en ti Tú puedes con el pasado No quiero que me llames Ni te quiero ver la cara Ya no te beso Buscar a otra mujer que me sepa Ya no te beso Que me dé, que me dé Que me dé, que me dé Todo su cariño Que me mime ya vez en cuando Que me llene, que me llene No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero Ahí vamos Como mi palito Como mi palito Água Água Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí no puedo dudar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo